Algunos tienen el don de fe, todos tenemos fe, pero algunos tienen el don de fe Pero nosotros todos tenemos problemas con la fe bíblica Y la palabra lo que hace es exhortarnos cada día a creerle a Dios A creerle a Dios, a tener fe en su palabra, a creerle a lo que él dice aquí Todos tenemos problemas con eso, yo le voy a poner un ejemplo un poquito drástico para que usted entienda esto, mire Usted sabe, en el norte de Nigeria están matando a nuestros hermanos, todas las semanas, todas las semanas están matando a nuestros hermanos Nosotros en la oficina nuestra tenemos un video que para mí ha sido uno de los videos más impactantes en mi vida Usted sabe que es el video ¡Gracias! ¡Gracias!